Y de vuelta a Guerreros Colombia vs Puerto Rico, siguen aquí los tortazos, ahora se enfrentan Nicole y Tati. Esto promete. Vamos a ver, vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Ok, chicas, ¿cómo se dice beso en inglés? Tres, dos, uno. Espérate, bien, bien, Tati. No funciona, no funciona. Ya te demuestro, déjalo quieto. Ahí está. Funcionó, después de... El que lo toca primero bloquea el otro. Espérate, déjalo quieto porque se traba. Espérate, que se apague. Ahora da liberación. Dale, rápido. Ahí está. Ahí está. Y ahora este es el que no funciona. Ok, pero Tatiana ya dijo cómo se dice beso en inglés. Ok, sí. Y esto significa que hay punto para Colombia y poquetazo para Puerto Rico. Y eso se va a ver bien bonito con ese pelo morado. A ella le gustan los colores y eso es lo que le va a llegar en tortazo. Así que... Tres, dos... Aguante, Nicole. Uno. ¡A dos! Ay, yo me imaginé. Pero ¿y por qué hay a hacer también eso? Le hizo el tocado, el champú. Pero ¿qué es el top? Tortazo en la colita también. De todas partes. Hay que ponerle color a la vida, dice ella. Se le fue la mano ahí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Quién le toco? ¿Quién más? ¿Quién más? Tortazo te tánico porque está fuerte también. Atención. Acabas de llegar. En Puerto Rico se llama tortazo. En Colombia le decimos ponquetazo. Te lo puedo creer. ¿Y este muro? No. Esto es sagrado. No toques eso. Espérate. No lo toques.